Con la gente de Chicoral, punto aparte, dice... Música Música Y me levanto como a las tres y me tomo buen café Me fumo un cigarrillo con mi hija y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida que prepara mi mujer Y de copa pa' fritar con ensalada y mil gotas más Y me lo paso y no hago nada Luego me voy al barbón, cual si fuera un gran señor A meterme en el sillón con mi mujer a platicar A la la, a la la, a la la, a la la, a la la en el sueño, en mi vida me voy a acostar, y duermo hasta por la mañana, y no hago falta, falta. Me van a vivir así, corriendo y sin trabajar, oiga yo nunca he doblao el lomo, y no pierdas el tiempo, no voy a cambiar, se va a vivir así. También necesito bajar, se va a estar declarando y vuelvas y, mi mujer que me mantenga, oiga yo nunca he doblao el lomo, y que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida, poniendo, duriendo y no haciendo nada. Y que bueno estar en el sencillón, meses que tenemos, esperándome que le llegue la pensión, el seguro social, así cualquiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!